Pasamos al segundo y último vídeo, que son los juegos gratuitos que van a estar, como he dicho, en el nivel esencial de PlayStation Plus durante el próximo mes de diciembre. Y en este caso he visto dos, o me acuerdo de dos juegos, de los tres que han lanzado para este nivel, o que van a lanzar para este nivel, y porque uno de ellos, concretamente, obviamente es el más conocido de los tres, el que más se va a jugar, y porque al final es el juego que estamos siguiendo o con el que estamos haciendo gameplay actualmente en el canal, justamente. Así que, si seguís el canal, ya sabréis cuál es, ya seguramente sabréis al menos dos de los tres juegos, seguro que ya, si habéis visto la lista, ya os acordaréis seguro. Así que, pero bueno, vamos con el vídeo como tal, así que venga, le damos en 3, 2, 1, play. Ya hemos estado viendo, ¿no? Ya hemos estado viendo, ¿no? Ya hemos estado viendo, ¿no? Y, por supuesto, asegúrate de que has clicado la notificación de la notificación, así que estés siempre en cuenta con todos nuestros hermosos videos sobre todo lo que PlayStation. Primero, este mes, estamos obteniendo 3 increíbles juegos en un pack, con Mass Effect Legendary. Pues, aquí lo tenemos ya. Obviamente, siempre sacan el más importante ya de primeras, así que aquí tenemos el Mass Effect Legendary Edition, la remasterización de los tres primeros juegos de Mass Effect. Ya estoy ya bastante acostumbrado a mencionar esto, porque, como ya he dicho, este es el juego, o es la recopilación, en este caso, de la que estoy haciendo gameplay en el canal. Estamos por el Mass Effect 3, para los que no lo sabéis. Así que, lo dicho, obviamente, os invito a que, de hecho, en la descripción tenéis la lista de producción con los gameplays que llevamos hasta ahora. Vamos por el 3, como he dicho. O sea, que ahí tenéis la lista del Mass Effect 1, del 2, lo que llevamos del 3. Y, por supuesto, mañana, si da tiempo, en el directo de mañana, pues, seguiremos un poco con lo que es el tercer juego, con el Mass Effect 3. O, si no, ya, el sábado, que ahí sí que le daremos bastante caña. Así que, pues, obviamente, este es un, vamos, para mí es un pedazo de lanzamiento como tal, que seguro que va a ser muy jugado durante este mes de diciembre, de que estará disponible. Así que, pues, como digo, empiezan siempre en fuerte. Así que... Este sci-fi RPG clásico tells the complete story of Commander Shepard's attempts to stop the destruction of the entire universe at the hands of the Reapers, a deadly alien race that completely wipe out all intelligent life across the galaxies every 50,000 years. Across these three games, you'll build a squad capable of taking on this threat, explore fascinating and compelling alien worlds, and make decisions as Commander Shepard that will ultimately shape the fate of everyone you meet. Es un universo que me encanta, personalmente. Best of all, you can also form relationships with the brilliantly written cast of characters, giving the action added, uh, emotional weight. The Legendary Edition also includes a range of quality of life improvements to help these games shine even brighter. You can revisit the Mass Effect Saga when the Legendary Edition becomes available to download on PS4 for all PlayStation Plus members from the 6th of December. Go on, you have got to download and play this. Someone else might get it wrong. Va a estar disponible desde el 6 de diciembre, o sea que los tres van a estar disponibles desde ese día, para que lo sepáis. Desde el 6 de diciembre, o sea, desde el próximo martes. Este es el juego que no recordaba al 100%, que es el Divine Knockout. El otro ya sé cuál es, o ya me acuerdo de cuál es. Así que, pues, este no lo tenía en cuenta o no lo conocía demasiado, o sea que también será un poco un pequeño descubrimiento para mí. ...platform brawler where you'll take on opponents to be the last team standing on the battleground. Playing as legendary characters such as Hercules or King Arthur, each round will see you and your team try to damage your enemies enough that you can boot them off the platform and into the abyss. However, these arenas are not to be trusted, with some boasting deadly traps and others disintegrating the longer you play. The cartoony battles are given an extra visual pop thanks to the powers you have at your disposal, like Hercules' ability to hurl boulders or King Arthur's magical sword, Excalibur. Most excitingly, Divine Knockout arrives in the PS Plus monthly game collection on the day of its release, so all PlayStation Plus members get to experience the action before anyone else. Add it to your library for PS4 and PS5 from the 6th of December. Finally this month, we have... Según no he oído, es un juego de lanzamiento. Eso sí que no lo sabía. Así que lo mismo pasa con algunos juegos de Game Pass, que el mismo día que se lanza en versión física para consolas, PC, bueno, versión digital en PC o en distintas plataformas de PC, ese mismo día también se lanza en Game Pass. Así que en este caso, el Divine Knockout va a estar disponible en PlayStation Plus el mismo día de lanzamiento mundial. Digamos, ¿no? O sea que eso para PlayStation Plus es una pequeña novedad. Porque eso hasta ahora no había pasado, creo yo. Salvo con... No, el Deathloop no. O sea, que no me acuerdo, creo que el Deathloop no fue un juego de lanzamiento, digamos. O sea, un juego de lanzamiento. O sea, no se lanzó el mismo día en PlayStation Plus y en todo el mundo, digamos. O sea, el lanzamiento mundial. Eso yo creo que no fue así. O sea, a lo mejor me... Digo, a lo mejor estoy aquí equivocado, pero creo que no fue así. Así que... Pero bueno, que no estamos muy acostumbrados a que haya juegos que vayan a incluir en PlayStation Plus que también al mismo tiempo se lancen en todo el mundo. O sea que, como digo, es una pequeña novedad. Este es el otro juego que me sonaba, que no lo he jugado, pero sí que lo conocía, que es el Biomutant. Así que, pues, otro para mí también es un juego... es un lanzamiento destacado. Así que... ...a malian warrior, exploring an overgrown, post-apocalyptic world filled with distinctive creatures and dangerous quests. The story begins with the Tree of Life coming under threat and you must decide whether you want to be a selfless saviour or take advantage of the situation. The focus throughout the game is on freedom, from choosing how you explore the open world to how your character looks and plays. Unlocking new abilities affects your individual playstyle, while gun upgrades significantly beef up your power. This freedom also extends to the story, with every choice you make affecting the world around you. All PlayStation Plus members can step into the lush world of Biomutant from the 6th of December on PS4 and PS5 as part of the monthly game collection. Vale, pues ya están nuestros juegos tocados. Tenemos, como ya hemos visto, el Mass Effect Legendary Edition, la edición, como digo, remasterizada de los tres primeros juegos. Luego el Divine Knockout de Hi-Rose Studios también, que parece una especie de Battle Royale, pero situado en una arena. O sea que también he visto juegos similares como tal a este. Y ya por último el Biomutant. Así que, pues, bueno, como digo, igual, ponedme en los comentarios, o sea en el chat o en los comentarios, cuando esté resubido el directo, vuestra opinión sobre la lista de juegos de este mes, en este caso del nivel esencial de PlayStation Plus. Y en el caso concreto ahora del Divine Knockout y del Biomutant, que aunque lo conozca, como digo, no lo he jugado, pues los que hayáis jugado a estos dos juegos, ponedme si los habéis jugado y si son recomendables también. Obviamente para saber si merece la pena hacer gameplays de ellos en el canal también. Así que ahí también, como digo, os escucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!